Gracias, que me trajiste mi ropa y mis cosas. No sabes lo importante que es para mí tener todas mis cosas conmigo. Me gusta hacerte feliz. Vení. Vení, quería decir algo muy, muy, muy importante. No, no sé si es tan importante, pero te lo quería decir igual. ¿Qué? Me da pena no haberte conocido antes. ¿Antes de qué? Antes. Antes de que se me viniera la vida encima. ¿Qué vida encima? ¿Qué decís? Somos jóvenes. No, vos serás joven. Escúchame. Vámonos a Chile. Empezamos de cero. Y la gente es cálida. Nadie te conoce. ¿Cálida como quién? ¿Como vos? Sí. ¿O más? No puedo. ¿Por qué no? ¿Qué te retiene acá? Es hermosa. Es preciosa. ¿La puedo alzar? Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Despacito. Sí. Ay, mi chiquita. No puedo. De verdad, no puedo. No voy a cambiar. Hasta que llegaste, papá. No te vas a volver a escapar. Este es tu final. No te vas a volver. Mi amor, ¿vos viste la receta que dejó el médico? No, no, yo no la tengo, no. Estoy segura. Fíjate, fíjate bien, a ver si la encontrás. Te digo que no, debe estar en tu bolso. A ver. A ver, no sé. Si vos la agarraste, cuando... Ay, acá está en el bolsillito, chico. Bueno, anda. Anda volando a la farmacia y comprale eso a Jolly porque está que no da más de dolor. Sí, sí, listo. Voy y vengo, ¿eh? No te preocupes. Bueno. Ah, hola. ¿Qué haces, Felipe? ¿Podemos hablar un minuto, papi? No, ahora no. No, me estoy yendo a la farmacia, hijo. Pero es un minuto nada más. Si querés bancarme, que me cambio de remerita y te acompaño. No, pero que es urgente. Después, después, después hablamos, ¿eh? Después. ¡Hasta luego! Sí, ¿llevas plata? Sí, sí, llevo, llevo. Uy, qué importante ir a la farmacia, ¿no? Pero... ¿Quién carajo te necesita? ¿Qué pasa? ¿Qué? Pasa, Alicia, es tu casa. Puedes hacer lo que quieras vos acá. No, 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 no. La casa es de todos. Y justamente hay espacio para todos acá. Lo que pasa es que tenemos que cuidar esos espacios. Tenemos que aprender a respetarnos entre nosotros, entre la gente que se quiere. Aprender a escucharnos. Bueno, decíle a papá que se ve que no lo tiene muy en claro eso. Bueno, está bien. ¿Se lo voy a decir? ¿En serio se lo vas a decir? Claro que sí. A ver, ¿y por qué harías eso? Porque te veo mal. Te veo triste. Y no me gusta que estés así. Porque yo me doy cuenta que este es un problema entre un padre y un hijo. Y si vos me permitís, me voy a meter. Entonces le voy a decir. ¿Te parece? Está bien, Alicia. No, no te preocupes. Ya estoy acostumbrado. Penélope... Que me largó. Mi mamá que un día me dijo que era insoportable y me echó de la casa. Ni siquiera me llama. Nada. Papá que en lugar de darme una mano y estar conmigo está más preocupado por lo que le pasa a Manuel que por mí. Soy su hijo. Parece que a todo el mundo le da igual que esté o que no esté. Total, ¿a quién le importo? ¿A quién le importo? Ay, Feli, Feli. Hay un momento en la vida en que uno tiene que darse cuenta de que los padres no somos perfectos, no somos superhéroes. Somos gente común y corriente. Igual a todo el mundo. Con defectos, con alguna que otra virtud. Hacemos lo que podemos. Yo sé que es difícil de aceptar, pero cuando uno empieza a darse cuenta de eso, la vida se empieza a poner un poco más fácil. Y yo sé que tu papá te ama. Pero de superhéroe no tiene nada. No, no tiene nada de superhéroe. Pero se hace cargo de vos, ¿no? Que no es poco. Gracias, Alicia. Sos muy buena mina, ¿sabés? Yo quiero decirte que podés contar con tu padre y conmigo para lo que necesites. Y sobre todo si necesitas una oreja. Aquí estoy. Gracias. Chiquita. Pará, pará. Quedate tranquila. Te tenés que ir a quieta. Bueno, ¿qué querés que haga? Estoy más nerviosa de cuando conocí a Sergio Deni. Tengo como hormigas en el trasero. ¿Por qué no vas al kiosco? Comprás un chocolatito, algo dulce, ¿no? Algo rico. Soy tu empleada, ¿yo? ¿Qué te vas a llenar de porquería? Te tenés que quedar tranquila nada más, ¿eh? ¿Qué tiene que ver la cabeza con el estómago? Paren, che, de hablar. Tantas tonterías, paren. Qué humor, che. Bueno, pobrecita con todo lo que le pasó. Ah, no, yo no sé lo que le pasó. Sé perfectamente lo que le pasó. Pará. ¿Qué, Juan? Juan, Juan, Juan. ¿Qué pasó? Quédate tranquila, no me hizo nada. Estoy bien. Ay, gracias a Dios. Está bien. Por suerte ahora está preso, así que... no va a poder hacer más daño. Yo estoy acá en la comisaría y estoy haciendo los trámites. Rafael está detenido. Sí. ¿Y ustedes cómo están? Estamos bien. No te preocupes. Qué bueno. Yo pensé que me volvía loco cuando lo vi ahí amenazándote. No sé, no hubiera podido soportar si te hubiese pasado algo. No me... Me muero si te pasa algo, José. Yo también me muero si te pasa algo a vos. Bueno, yo... Gracias por llamar, por preocuparte. No, al contrario. Gracias a vos y a tu tía, agradecerle por haber entendido esta situación espantosa. Yo lo mínimo que podía hacer era llamarte. Bueno, tengo que seguir haciendo unos trámites, José. ¿Hablamos? Sí, nos hablamos. Eso. Bueno, Juana. Se puede quedar tranquilo. Se terminó todo. Sí. Ahora lo único que me falta es poder... Bueno, volver a poner la placa de mi madre, ¿no? En su tumba. Con su padre preso, su madre va a descansar en paz. Eso espero. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene el uniforme? Es una historia larga de contar. Lo está esperando el nuevo comisario. ¿Quieres pasar? Sí, claro. Gracias. Pase, por favor. Bueno, y mi papá era fanático de los autos. No entendés. Yo entiendo algo por eso, ¿eh? Mi casa, no sabés lo que era. Parecía el taller lleno de pósters de autos. Es más, en mi cumpleaños, ¿sabés lo que me regalaba? Autitos. Yo le tenía que pedir, por favor, que me regale una muñeca. Le decía, soy una nena, por favor. Bueno, y por eso es que... No, sé... Algo de mecánica. Toma. Y por eso me enganché... Con un mecánico como vos. Mica. No hace falta que me estés hablando todo el tiempo de corrido para que yo me distraiga, ¿sabés? No hace falta. Vos te creés el ombligo del mundo, ¿no? Te estoy contando de mis cosas. De mí, de mi papá. Y me decís que te estoy distrayendo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Puedes pensar un segundo en los demás? Está bien. Tienes razón. Perdóname. No sé, pensé que me hablabas para que pensara en otra cosa. Perdóname. No, basta. No. Yo te quiero escuchar más. Que me decís, perdóname, perdóname. Basta. Basta. ¿Qué querés que hable? ¿A ver? Te digo de lo de incendio, te enojas. Te cuento mis cosas, te enojas. No sé, decime de qué querés que te hable así no te enojas tanto. Ah, me mudiste y listo. Me quedo sentada, no te hablan. Listo. Quedamos así. Me acuerdo perfectamente que me paré. ¿En serio? Estaba todo lleno de humo y... Yo pensé que me iba a morir. No sé, de pronto, como... Por arte de magia... Estoy parado. Y ahí entraste vos. Tengo mucho miedo, Micaela. No me quiero ilusionar de nuevo. Pero yo... Ilusionarse está bueno. Pero después de lo que pasó... Volví a intentar de... Pararme y... No puedo, no siento nada. No puedo mover ni el dedo bordo del pie. Bueno, pero... Volver a caminar no es fácil. No es algo que podés hacer solo. Tenés que tener a alguien al lado. Para mí tenemos que ir a ver... A otros doctores. ¿O no? Por favor. No seas tonto. Déjame que te ayude. El arma de Gutiérrez fue la que le provocó la muerte a Serena. Y ese fue el motivo por el cual la jefatura decidió removerla del cargo. Una pena, ¿no? Ya lo creo. Sí, fue una decisión muy injusta. Bueno, de todos modos... Es bueno que haya empezado en usted. Lo felicito. Bueno, gracias. Gracias. Igualmente es un cargo interino. Nada más. Lo importante es que su padre está donde tiene que estar. Yo redoblé las medidas de seguridad para que no tengamos ningún imprevisto. Claro. Muchas gracias. Bueno, finalmente me parece que las cosas se van aclarando, ¿no? Sí. Sí. De todos modos, lamento que las cosas se hayan dado así. A pesar de que esté preso y todo, sigue siendo mi padre, ¿no? ¿Quiere verlo? Porque a pesar de estar incomunicado, yo podría hacerle el favor de que vaya a verlo. Se me ocurrió una idea genial. ¿Una idea? Sí. ¿De qué? Para saber qué es lo que oculta Franco en esa casa. ¿Se puede saber por qué estás tan pendiente de Franco, vos siempre? ¿Por qué decís eso? Es obvio por qué digo eso. Estás siempre viendo a dónde va, a dónde no va, qué hace, qué no hace, a quién llama. No estaba todo resuelto entre ustedes. ¿Por qué lo perseguís todo el tiempo? Sí. Bueno. No pasa nada. Bueno, no sé. Quizás tengas un poco de razón, porque la verdad es que a mí no me importa qué es lo que hace Franco lo que deja de hacer. Disculpame, sé de cuenta que no te pregunté nada. ¿Hablaste con Felipe? No, no, porque quería hablar conmigo. Ay, pero claro que sí. Cuando te ibas a la farmacia, tres veces te pidió hablar con vos. Es más, dijo, me voy a cambiar la remera y vos no le diste ni cinco de bolilla. No, no, lo que pasa es que estaba muy apurado, no me di cuenta. Sí, ya veo. ¿Cuántos somos para comer? ¿Me estás cargando, Basilio? No, te digo, porque no sé si yo le comen el cuarto, José, Connie... Vení, vení. Déjame. No importa cuántos somos a la mesa. Yo te quiero hablar de tu hijo. Está en una edad muy complicada, Basilio. En plena adolescencia. Y él puede hacerse el autosuficiente, y el que está todo bien, y el que es independiente. Pero está sufriendo porque necesita contacto con su padre, ¿entendés? Pero contacto con su padre lo tiene. Yo estoy acá. Alicia, la mamá lo dejó colgado, lo traje a vivir con nosotros. Tiene todo, tiene casa, tiene comida. ¿Qué le falta? No, ya sé. No se trata de lo que le falta o lo que tiene. Es otra cosa. No sé, yo percibo que... Que él se siente fuera de lugar, ¿entendés? Que no se haya acá, que siente que vos lo rechazás, que no hablas con él, ¿entendés? No, ¿cómo?